Tu no sale a perder, solo quise detenerme Y en medio de la piel te apareces de repente No te andaba a buscar, no preguntes que eso duele Y me voy a acordar que contigo es bailando, ay amor Que paso, tiemblo el piso y tiemblo yo la ilusión Caminas en mis sueños aunque no creo en la suerte Imaginé tu olvido, lado oscuro, igual quiero verte No te andaba a buscar, no preguntes que eso duele Y me voy a acordar que contigo es bailando Mmm 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 Música Música Música